Deseo, deseo Noto que me miras Un deseo insaciable Veo que me miras con los ojos, deseo Que pasa mujeres que ya no te creo He visto como las mujeres se engañan tu mirada No me envuelve y tu mirada no me atrapa Veo que me miras con los ojos, deseo Que pasa mujeres que ya no te creo He visto como las mujeres se engañan tu mirada No me envuelve y tu mirada no me atrapa De deseo, de deseo, se murió aquel pendejo Si las mirabas roban, me codice hasta en tus sueños Precabido y muy audaz, soy la estrella fugaz Pues no pidas tu deseo porque no se cumplirá Si debo hacer, comió la manzana Que puedo esperar de ti si eres una mujer mala No me engañas con tu cara de malicia No me envuelves, no me atrapas y eso me da mucha risa Deseos o deseos también Ella me decía te amo y al otro también No sabía si creer, no sabía si confiar El deseo que tu tienes no se puede complacer Jamás das más de lo que te dan Se aprovechan de ti, eso es un juego al azar No la mires a los ojos, que complicidad Una cara de maldad y los ojos de maldad Veo que me miras con los ojos de deseo Que pasa mujeres que ya no te creo He visto como las mujeres engañan tu mirada No me envuelve y tu mirada no me atrapa Veo que me miras con los ojos de deseo Que pasa mujeres que ya no te creo He visto como las mujeres engañan tu mirada No me envuelve y tu mirada no me atrapa Grañadora, era tu mirada Me hacía la torcida mientras yo te besaba Lamentablemente no era lo que pensaba Comenzó toda alegría, al final no me amabas Mentiras tras mentiras, yo me las creía Al final de cuentas no eras mi alegría Todo se olvidó fumando todos los días Llenando mis vacíos mientras te me reía Cicatrices que nunca olvidaré Veo que eres muy mala, eso yo lo sé Sin ti estoy mejor, sin ti me siento bien Tú eres del pasado, quedasteis en el ayer